La llegada de un barco es la prueba de que el sueño que algún día tuvimos es ahora una realidad. Después de más de 18 meses de planeación y mucho trabajo, recibimos el primer barco en nuestra terminal de Topolobampo. Realizando la primera descarga directo a bodega que será un hito en la historia de Isaosa, al ser la mayor inversión realizada hasta el momento. Integrando innovación y tecnificación proveniente de Holanda, Brasil, Estados Unidos, China y mucho talento mexicano. En Isaosa estamos enfocados en proporcionar a nuestros clientes productos y servicios de calidad. Somos una empresa comprometida en la mejora continua y buscamos constantemente innovaciones que beneficien a toda la cadena de valor. Hemos adquirido los mejores equipos para atender cada paso que damos hasta entregar el producto a nuestros clientes. Entre ellos, maquinaria de sistema de descarga traídas desde Estados Unidos. Mezcladoras holandesas de granulares y solubles que ofrecen homogeneidad y exactitud de nutrientes a través de un sistema computarizado. Embasadoras automatizadas para presentaciones de 25 y 50 kilos chinas. Y embasadora de maxi bolsas desde Brasil. Nuestra infraestructura de primer nivel con una inversión de más de 18 millones de dólares beneficiará todo el área de influencia de los estados de Baja California. Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Sinaloa. Ofreciendo numerosos beneficios a nuestros clientes, dentro de los cuales se encuentran La descarga pasa por una banda fija desde el barco a la bodega, aumentando la capacidad a 10.000 toneladas cada 24 horas, en comparación a las 5.000 que se descargaban anteriormente. Mejor calidad al disminuir la manipulación del producto, ya que este va directo del barco a la banda hasta la bodega donde se deposita, Evitando que el producto toque piso, con lo que garantizamos cero contaminación y fricciones en el gránulo. Aumento de la capacidad de almacenaje de 45.000 a 135.000 toneladas de productos a granel y maxi bolsas. Mezcladoras volumétricas. Esta terminal contará con dos estaciones de mezclado con capacidad de 400 toneladas por hora para granulares, incrementando así nuestra capacidad de producción y ofreciendo como valor agregado la criba, en caso de ser necesario. Así satisfacemos la demanda de todos nuestros clientes y superamos sus expectativas en cuanto a calidad del producto se refiere. Mezcladora nueva para solubles y almacenaje de hasta cuatro productos a granel, con un sistema de racks dinámicos y andenes que agilizará la carga a los camiones, cargando hasta 12 carros diarios. Exactitud en envasado y entrega de producto, con una mínima diferencia de 100 gramos. Carga de producto a ferrocarril. Alimentado con bandas desde la llegada del barco o directo de la mezcladora. Nuestros colaboradores comprometidos con su trabajo controlan y gestionan todas las actividades desde el centro de operaciones dentro de este mismo complejo, donde se trabaja arduamente para procesar, cargar y entregar pedidos con la más alta calidad, eficiencia y amabilidad hasta en los momentos más altos de demanda. Esta inversión nos permite asegurar el futuro en la agricultura, con programas completos de nutrición que generan valor agregado a nuestros distribuidores y agricultores del país, así como seguir creciendo con un servicio ágil en todo momento. Nuestro desafío es demostrar al agricultor que puede tener más rendimiento y más calidad en su cultivo a través de ellos y mejorar el beneficio costo de su inversión. Nuestra promesa, la calidad tangible en todos nuestros productos y servicios, desde el empaque hasta la entrega, porque estamos altamente agradecidos con el campo mexicano, con todos los agricultores que confían en nosotros, el esfuerzo y compromiso de nuestros distribuidores, porque queremos generar empleo en nuestro país y atender mejor a todas aquellas manos que trabajan apasionadamente en el campo como graneros, horticultores y fruticultores. Deseamos seguir creciendo con ustedes. Hoy queremos decir gracias. Gracias por confiar en nosotros y en el esfuerzo que hacemos día a día para ti. En Isaosa, juntos creamos valor. Gracias por ver el video.